A pesar de que el sábado anterior se dio el kick-off en la Liga Nacional de Fútbol Americano Costarricense, no será sino hasta este sábado cuando los PZ Predator hagan su debut. La primera fecha será este sábado a las 2 de la tarde. Este será el primero de cinco juegos que tendrán en condición de local en el Polideportivo de Pérez Celedón, en la búsqueda de llegar a los play-offs y posteriormente el Supertazón. Bueno, el torneo inició con el kick-off el sábado anterior. Los juegos para los Predators inician el próximo sábado, el sábado 20, de los cuales el sábado 20 empezamos con el primero de cinco juegos en casa. Vamos a tener tres juegos de visita, teniendo en total ocho semanas de juegos y el campeonato cuenta de ocho semanas y la semana cero, lo que es la temporada normal. Posterior a eso ya iría a lo que es los play-offs y ya el Supertazón. A pesar de debutar este sábado, aún el equipo necesita implementos y fondos principalmente para viajar a San José. Ante esto, los propios jugadores deben costearse en ocasiones los pasajes y alimentación. Por supuesto, somos un equipo pequeño donde los muchachos hacen prácticamente todo el aporte. En estos momentos, a Dios gracias y a una importante cooperativa del Cantón que nos está apoyando, ya tenemos prácticamente el tema uniformes cubierto. Sin embargo, nos faltan implementos, nos falta el tema logística para trasladarnos a San José, dentro de lo cual tenemos un apoyo del Comité Cantonal de Deportes, que a pesar de la colaboración de ellas, no nos es suficiente todavía para lograr el objetivo. Sin embargo, igual que el año pasado, los muchachos están dispuestos a jugar con las limitaciones que tengamos y están dispuestos a colaborar en el tema financiero en la medida de lo posible. Los dirigentes hacen la invitación a los ciudadanos para que se acerquen al polideportivo y conozcan este deporte que está en crecimiento en el país. Con toda libertad, dicen que pueden preguntar sobre las jugadas y estrategias de este deporte. La fecha en la que juega Pérez Celedón Predators va a ser el sábado 20 a las 2 de la tarde en el polideportivo de Pérez Celedón. Los invitamos a todos y a cada uno de los amantes del fútbol americano y a todas las personas que disfrutan del deporte, llámese el deporte que sea, están invitados. Con toda libertad pueden consultar y preguntar de cómo son cada jugada, que ahí vamos a tener el espacio para irles explicando en la medida de lo posible de qué es el fútbol americano. La mejor forma de aprender fútbol americano es asistiendo a los partidos, viendo y luego preguntando. De paso hacen la invitación a los comerciantes de la zona para que les colaboren. Este proyecto busca una formación integral de los jóvenes. El equipo profesional tiene cerca de 45 jugadores, pero detrás de ellos vienen categorías U19 y hasta femeninas. A que nos colabore con las diferentes disciplinas que la Asociación de Fútbol Americano de Pérez Celedón tiene, porque tenemos no solamente la primera división, que son como 40 y tantos jugadores, sino que también tenemos proyectos de U19, que es la liga, por así decirlo, de alto rendimiento. Tenemos el primer equipo centroamericano de modalidad tackle femenino y para este próximo año esperamos incluir ligas U15 y ojalá hasta los piwis o ligas de chiquitos. También cabe destacar que ya la Asociación Deportiva de Fútbol Americano de Pérez Celedón está debidamente inscrito para poder recibir donaciones que serán descontadas del impuesto sobre las rentas. Este será el segundo torneo de fútbol americano en el que Pérez Celedón tenga representación. Asociación Deportiva de Fútbol Americano de Pérez Celedón